¡Hola Edmundito! ¿Cómo está Nicole? Bueno, yo creo que todos amamos este sector porque conocemos cada vez más nuestro departamento cruceño. Esta vez, como lo decías, estamos en el santuario de Cotoca, en esta iglesia que es tan representativa también de la cruceñidad. Y nosotros nos vinimos aquí porque, ¿qué es lo que uno piensa muchas veces? Un domingo llega este día, uno está con la familia descansando y que dice, vámonos a Cotoca, vamos a la misa, vamos también a poder comer un rico sonso con su chocolate. Entonces, nosotros nos vinimos aquí a Cotoca para mostrarle una nueva opción o las opciones que tiene Cotoca, mejor dicho, para hacer. En primer lugar, nos vinimos aquí a la iglesia donde nos acompaña también el padre Juan Carlos porque reciben todas las mañanas, todos los domingos, gran cantidad de personas que se dan cita aquí, ¿verdad? Muy buenos días, un saludo cordial a todos los televidentes. Sí, Cotoca, como tú bien lo decías, es el ícono de la fe, de la cruceñidad y de todo el oriente boliviano porque la reconocemos a la Virgen como la reina del oriente boliviano. Este santuario tiene mucha afluencia todos los días de la semana y de modo particular el día domingo. Desde muy temprano, más o menos desde las 5 de la mañana, la gente llega a este santuario y está todo el día aquí. La gente que viene, algo fundamental para ellos es visitar a la mamita. ¿Cuál es el cronograma que ustedes manejan entonces desde tan temprano el domingo? Bueno, el domingo tenemos 6 celebraciones eucarísticas, divididas en el día, pero no solamente es la misa, sino la gente viene con mucha devoción, viene a bendecir a sus niños, viene a bendecir sus vehículos, traen objetos religiosos para bendecir y también la gente viene a agradecer a la Virgen a través de una velita o viene también a pedirle favores y lo hace de modo muy espontáneo, muy natural, con la fe que le caracteriza a la gente de esta región del país. Y también, como señalabas, después de haber visitado a la Virgen, de estar en la misa y haber prendido su velita, pues Cotoca ofrece mucho a nivel de gastronomía y también de cerámica. La gente va al mercado, va a los diferentes lugares, está el Sonso, está la Arepa, está el Anticucho, hay diferentes también masitas, el cuñapé. Los dulces a nosotros nos encantan, de verdad, la jalea y todas esas cosas nos vuelven locos, de verdad. Al día, bueno, vamos a seguir hablando del domingo, pero ¿cuántas personas visitan Cotoca? Bueno, el domingo es difícil decir, pero yo calculo más o menos que el promedio es 10 mil personas que pasan por este santuario y es posible que haya domingos que sean más, depende un poquito del clima y que otras actividades hay en la ciudad. Más o menos cuando se viene la festividad de la Virgen. Bueno, eso es diferente, para la festividad que ya empieza el 27 de noviembre, ahí estamos hablando de cantidades ya muy grandes, muy de un millón de personas. Y que no falta mucho tiempo para esto todavía. Un mes y medio. ¿Se están preparando? Sí, estamos con todos los preparativos, en unas dos semanas más tendremos ya noticias sobre lo que va a ser la fiesta de este año. Estamos en los preparativos del programa, en detalles ya sobre todo lo que va a ser. Perfecto, muy bien, presten atención entonces, no se despeguen ustedes de las pantallas de Bolivisión porque en los próximos días también nosotros estaremos hablando del cronograma de la festividad de la Virgencita de Cotoca, vamos a decirles cuándo va a iniciar, cuándo se va a realizar la caminata, bueno, que esos días ya están establecidos, pero nosotros les vamos a ir contando detalle a detalle lo que va a ser esta festividad, mes y medio falta y nosotros vamos a irnos ahorita a buscar un rico desayuno al mercadito, Nicole. Muy bien, a 18 kilómetros de Santa Cruz se encuentra Cotoca, visitemos este bello lugar y disfrutemos en familia. Aguardamos entonces para conocer las actividades en un próximo sector de Santa Cruz por dentro. Una pausa en la revista El Día, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!